En la sesión del jueves pasado asistimos a un vertical rebote en los títulos de Yastel que le llevaron a colocar, aunque por la mínima, por encima del canal bajista de los últimos meses. Es cierto que en el corto plazo no podemos descartar una corrección rápida que de alguna manera drenara parte de las fuertes subidas de la semana pasada, pero lo importante es que ya tenemos a los títulos de la operadora por encima de la parte superior del canal bajista. Eso sí, la señal del inicio de un nuevo impulso alcista pasa porque el subyacente sea capaz de confirmar en precios de cierre por encima del último máximo decreciente en los 10,75 euros. Por encima de dicho nivel, lo normal sería apostar por un desenlace alcista de continuidad en busca de, como mínimo, los máximos anuales.